El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pretende coordinar con la Comuna Capitalina las obras en Asunción, entre ellas principalmente quieren apurar el inicio de la Costanera Norte, atendiendo que una vez que habiliten la avenida Ñubazú, el tráfico por Artigas podría colapsar más de lo ya habitual. En este momento si habilitamos ya la autopista Ñubazú, sí va a requerir casi inmediatamente la terminación de las obras de Costanera Norte, porque si habilitamos totalmente la autopista Ñubazú vamos a tener un poco más de tránsito sobre la avenida Artigas principalmente, que es la entrada a Asunción. Ahora, lo que sí queremos es adelantar los trabajos del Costanera Norte de tal forma que en el menor tiempo posible tengamos terminada la Costanera Norte para que no tengamos esa influencia muy importante de vehículos en Artigas. Lo estimamos que se podrían terminar en 18 meses. A la avenida Ñubazú le faltan más bien los detalles de conexión con Luque, y como otro problema para el tráfico, luego se sumarán las obras del llamado Superviaducto. Ese ingreso desde la avenida Silvio Petirosi hacia la autopista Ñubazú está previsto habilitarse a finales de la próxima semana. Las obras del Superviaducto, como le llaman, ya están iniciándose ahora, solamente que todavía no están interrumpidos el tránsito ni hay todavía tampoco desvíos del tránsito, que también están previstos ahí dentro del programa. Para febrero estarían terminadas todas las calles alternativas, que son las que van a ser utilizadas como desvíos. El MOPC también analiza la posibilidad de ayudar ante la emergencia vial que enfrenta Asunción. Con imágenes de Jaime Bocha, informó Alejandro Acosta para ABC Color.